El agujero de la capa o zona es cada vez mayor. El aire se hace irrespirable en las ciudades. Todas las zonas costeras están sumergidas bajo el agua. Ya no queda nadie viviendo allí. El mundo ya no es como lo conocíamos antes. Lo que antes eran grandes ciudades ahora son grandes lagos y el aire se está haciendo totalmente irrespirable. ¿Pero qué nos ha llevado a esa situación? Echemos la vista atrás y vayamos a un año antes. Hola. 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 Oh, mi Dios. . El aire se es. Lo que nos ha llevado. Mi nombre es Stefan Ransdorf y soy de la Universidad de Potsdam. Hace unos años que detectamos ciertos cambios en la temperatura oceánica. Esos cambios fueron incrementándose en la temperatura año tras año desde 1980 hasta 2016. Obviamente estos cambios en la temperatura no presagian nada bueno. Estamos detectando ciertos cambios importantes también en la atmósfera terrestre. Cada vez hay una mayor condensación del dióxido de carbono en la atmósfera. Lo cual se ha agravado aún más porque ante las limitaciones del uso del oxígeno son aún mayores estas emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto está provocando mayores y mayores concentraciones si no sabemos cómo aplacar este problema. Podemos predecir que el deshielo se va a producir a una velocidad del 400% más rápido que anteriormente. Podemos predecir que el deshielo se va a producir a una velocidad de la atmósfera. Podemos predecir que el deshielo se va a producir a una velocidad de que el deshielo se va a producir a una velocidad de la atmósfera. Mi nombre es David Johnson de la Universidad de Iowa. Por suerte, en los últimos años hemos podido desarrollar una mentalidad de no movimiento. Esta mentalidad de no movimiento está salvando a la población. Las limitaciones en consumo de oxígeno hacen que tengamos que desarrollar nuevos medios de transporte mucho más pasivos. Es importante recordar que en los seres humanos ya no podemos consumir más de 3 litros por minuto. Actividades como saltar, correr, lanzar o jugar deporte son de otra época. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que el aire que respiras no es del todo puro? Hola Ben, te presento nuestro producto Vitality Air. El lema del gobierno, respira bien, respira lo justo, cobra una nueva realidad con nuestro oxígeno embotellado de las montañas de Ohio. Un producto que podrás adquirir por 32 dólares, bueno, más 10 dólares de gastos de envío. Muchas gracias Travis. La verdad es que he estado utilizando este oxígeno desde Ohio que me ha llegado y es increíble. Mi calidad de vida ha mejorado mucho en las últimas semanas. Recuerden las prohibiciones del gobierno. No hagan deporte, muevanse lo menos posible. Utilicen el Safeway. Abajo, disfrúr el Espíritu del detalle. Seba bien. Seba bien. Seba.